¿Qué padre es estar sentado con un buen amigo? ¿Qué padre es estar sentado frente a un tipo tan talentoso como vos? Igualmente, Juanito. Te lo dije en argentino porque el corazón es argentino. Pero sí, esta es una sección donde se abre el corazón y sé que el tuyo es enorme y tiene muchos vericuetos por ahí, pero siempre quedan expuestos. Entonces sí me gustaría que tengamos esta plática, estén enfrentados porque esto lo vamos a hacer con el corazón y con el alma. Te quiero mucho. La verdad te quiero mucho. Qué gusto, amigo. Vamos a empezar. Yo te voy a mostrar una palabra o una frase y tú... Pues ahí te dejas ir. ¿Tengo que estar preocupado? No, porque te va a cuidar. Eso, tú cuida mejor. A ver, mamá. ¿Qué es en tu vida, mamá? Bueno, mi madre es mi más grande ejemplo. Ha sido una gran, gran, gran madre. Y gran abuela también. Ok. Este... Me ha dado una educación. Me ha dado todo. La verdad es que ha sido una generosísima persona que nos cuidó y dio todo primero por nosotros. Así que sí, tengo una excelente relación con ella. Tengo 81 años ya. Y está entera, fuerte. Se me olvida la edad que tiene. Luego me la llevo de viaje y... Y creo que me aguanta el paso, pero sí, extraordinaria mujer y la quiero muchísimo. Qué privilegio tenerla, ¿no? Sí. Yo agradezco muchísimo. Y tenerla sana, además. Y tú sientes que si le diste todo el amor que le podías dar o falta algo que te gustaría... Uy, yo creo que los hijos somos muy ingratos. Yo creo que estamos como acostumbrados a que nos estén dando todo el tiempo. Y a veces se nos olvida ser generosos y dar esos detalles. Yo ahora que soy papá, tú lo sabes, tenemos hijos de la misma edad. Y de repente sí dices, wow, o sea, todo esto me da a mi mamá, lo mismo que le estoy dando ya a mis hijos, y con una... Claro. ¿No? Con un... Claro. Vaya, no piensan dos veces en mandarte por un tubo o por otro plan, ¿no? Definitivamente. Una frase para tu mamá. Y nos cambiamos el tema. Una frase para tu mamá. ¿Qué le dirías a tu mamá? Gracias. Ok. Gracias. Ok. O sea, es que me dio una educación muy... Es de las cosas que más le agradezco, porque me dio la necesaria educación o el estilo de educación de poder estar sentado en la mesa más elegante con las personas más importantes y con las personas más sencillas en la mesa más sencilla. Y eso se lo agradezco muchísimo. ¿Y papá? Nunca lo has hablado tan en serio, ¿no? Nunca lo sé. No vamos a poner aquí al papá, porque... Mi papá... Bueno, mi papá era completamente otro estilo. Era un... Era un bohemio empedernido que fue obligado a estudiar ingeniería. Entonces, imagínate. Pero es la persona más inteligente y más culta que he conocido en mi vida. Y sin embargo, le costaba mucho la vida práctica, la vida social. Era muy torpe socialmente. Entonces, me regaló muchas cosas en otro sentido. Me regaló... Me enseñó la importancia del estudio, del conocimiento, de la preparación. O sea, como una educación más técnica, yo diría. ¿Tienes el mejor abrazo con tu papá como él? Que es difícil, ¿eh? Porque aprendes... Es muy fácil criticar a los padres, pero ya que eres padre, es difícil... No sé, creo que comprendes más y tratas de no equivocarte tanto y sin embargo te equivocas y es inevitable y te desesperas y... ¿Y él fue un papá presente o fue un papá que estaba muy dedicado a su... Los padres se divorciaron que yo tenía nueve años. Sí, pero eso no... Entonces, sí, nos distanciamos a veces por él y a veces por mí. Yo fui muy precoz también. Y a veces no estábamos muy de acuerdo. Pero hoy eres el Leo que eres gracias a ellos, ¿no? Pues sí, los golpes son los que te hacen. Tal cual. ¿Fobia? Bueno, es mi escuela, mi columna vertebral, mis... Yo no tuve hermanos hombres, así es que mis compañeros de fobia fueron mis hermanos. Claro. Y aparte yo era el menor, entonces siempre me cuidaron, nos cuidamos todos mucho y ha sido mi... la columna vertebral de mi vida y de mi oficio. Pero te enseñó a ser un líder, fobia. Sí, me enseñó muchas cosas. Me enseñó muchas cosas y volvemos a lo mismo. Todos los errores que... que se han cometido en mi vida, tanto en vida personal como en carrera, han sido aprendizaje. Y en fobia ha pasado mucho de eso, ¿no? Ok. ¿El éxito lo consiguiste con fobia? Sí. ¿Sí? Sí, fue mi primer gran éxito de la vida. Laboral. Acá está mezclado una persona a quien admiro, respeto y quiero mucho y tuve la oportunidad de trabajar con esa persona. Mi esposita. Mi esposita. ¿Qué es Sander Echeverría? ¿Qué vino a ser Sander Echeverría en la vida? Fíjate que... Aventurero. Primero que nada, amiga. Fue amiga. Porque nos conocimos de una manera muy casual y de estas personas que dices... Justo ahorita platicábamos fuera del aire. Que yo no sé qué va a pasar, pero quiero que esté siempre en mi vida. Quiero que sea mi amiga. O sea, me divierto con ella. Me encantó su sonrisa desde el primer momento que la vi. Muy expresiva, muy natural. Cero pose. Y bueno, nos hemos vuelto compañeros y cómplices y pareja. Si llegas a un lugar donde nadie, nadie conoce a Sander, ¿cómo la presentarías? Donde nadie la conoce... Si no, decir a mi esposa. Para describirla. Sí, para describirla. Miren, no sé. Está muy difícil. Tiene muchas cualidades. Yo creo que de las más grandes es que es muy generosa y es muy simpática. Es muy chistosa, es muy ocurrente. Me gusta mucho que me sorprende. En un programa dirías, les quiero presentar a una persona generosa, simpática, ocurrente. Exacto, espontánea. 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 Eso me encanta. Sandrita, te queremos, Sandra. Sí. ¿Te voy a dar tres nombres? Está rudo esto. Bruno Alexis y Andrés. Sí. Uy, pues son mi vida. Esas tres criaturas me han venido a revolucionar completamente la vida. O sea, yo siempre supe que quería ser papá, pero ya cuando se convierte en realidad es muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Y la verdad es que nunca pensé tener hombres. Para mí es muy especial porque yo vivía en un ambiente muy femenino, porque fui el único hombre en mi familia. Y mis hermanas eran lo máximo y todo. Y mi abuela, mi madre, todas las mujeres eran maravillosas, pero no tenía yo esa complicidad. No tuve esa vida de hermano. Claro. Y siento que Dios me regaló tres niños para poder tener una segunda oportunidad para vivir eso. Qué padre. Entonces, lo vivo como eso. Bruno, una palabra. ¿Quién es Bruno en una palabra? Bruno es un señor, desde que era un bebé. ¿Y Alexis? Alexis se parece mucho a mí. Es más bohemio. Una palabra sería... Es muy... Es todo corazón. Es emocional. ¿Y Andrés? Y Andrés es un torbellino. Qué padre. Qué lindo. ¿De qué se arrepiente Leo? Pues mira, el otro día en una entrevista estábamos platicando un poco de ese tema. La gente que dice que no se arrepiente de nada, yo creo que está... Bueno, no sé, yo sí me arrepiento. De pocas cosas. Y hay mucho más de lo que no me arrepiento, la verdad. Pero, por ejemplo, de alguno que otro trabajo por ahí, que digo, ah, no lo debería haber agarrado, no me lo pasé bien. ¿El amor te arrepientes del amor? No, nunca. ¿No sientes que fracasaste en el amor? Nunca fracasaste. Yo creo que no fracasas. Yo creo que el fracaso es parte del crecimiento y es parte del éxito también. O sea, si lo vemos de esa manera, es como lo que se destruye crea y si no hay destrucción no hay creación y viceversa. Yo creo que el amor siempre vale la pena experimentarlo y aunque sientas que fracasas, es un escala más. ¿Cómo te defines como papá? Uy, ahí es... Yo trato de ser el mejor papá que puedo. Pero sí fracasamos muchas veces. Leo, te quiero mucho. De verdad te admiro mucho también. ¡La libré!